Para informarles que ya el 26 de octubre tiene formalmente organizadas a la primera red regional de mujeres que van a luchar contra la violencia familiar. ¡El 26 de octubre! ¡El 26 de octubre! ¡El 26 de octubre! Con el objetivo de realizar acción y promoción social frente a los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en el distrito del 26 de octubre, el burgomaestre distrital Darwin García se reunió con las integrantes de la red de soporte y apoyo a las mujeres víctimas de violencia. Para informarles que ya el 26 de octubre tiene formalmente organizadas a la primera red regional de mujeres que van a luchar contra la violencia familiar. En este caso nosotros como municipalidad del distrito 26 de octubre garantizamos toda la atención tanto psicológica como legal y apoyar en todo lo que se tenga que hacer para que las mujeres logren salir adelante de ese mal momento que nadie debe pasar. Gracias por ser guerreras como lo han demostrado y juntos lucharemos contra esta provincia y la sacaremos de este edificio. Gracias por ver el video.